Muy buenas chavales, y estamos en Guerra Mundial Z Estamos con Félix Hey, ¿qué pasa? Muy bien, compañero, estamos aquí muy bien Estamos también con Torbys Estamos también con Jorge Chau, chau Ahí estamos Estamos en episodio 3, capítulo 3 de Moscú Infiltrados en el búnker y activad el arma Cuidado, doctora Petrova Vamos, estamos vulnerables aquí Vamos para allá Vámonos Vale, pues Te respiro más fuerte, Félix y eso Joder A ver, no disparéis Matadlos Bueno, ya sabes Claro, tenéis por ahí Me lo has repelado, tío Son todos médicos, tío Joder, el único que tiene armas sin ciencia, cabrón Son todos médicos ¿Pero cómo hay tantos médicos en Rusia, tío? Hombre, pues si es un búnker secreto de la Unión Soviética Pues está lleno de médicos, ¿no? Obviamente, Oscar Avanzado, avanzado Van científicos locos, tío Sí, sí, sí Ah, qué guapo tú, mira Ahí va Ay, qué guapo el tuyo ¿Quién es este? Ah, no, si este es el personaje principal, tú Qué guapo Alguien le ha pegado ya un tiro en la boca Follow the tracks There is a parallel tunnel Follow me, Guiz ¿Cómo es este lugar? We are not even close No, será feliz, güero Ahí va Eras tú, Felipe Pensaba que era el juego, tío ¿Qué? ¿Qué? Ha hecho tan perfecto, tío Sí, tío De doblado Sí Para que sepa el micro Ahí Hola, Guiso ¿Es la ballesta? No, no, era un... Qué guapo, tío Era cajón Ah, eso te lo he dicho Ahora eso se ha tirado de cabeza, tío Se lo ha pensado, tío Pues esta no me acuerdo de haberla hecho Ya también te digo Intentar recargar Lo de la rueda Cuando... Hostia, en Willyrex, en Willyrex Tío, camino Intentar recargarlo Cuando tengáis cero o una No cuando tengáis dos Cuando tengáis tres de máximo Si Estáis malgatando Pues vienen Hostia, aquí vienen por ahí, amigo Aquí vienen Los médicos investigadores Le he dado a uno que estaba... Cuidado, toma Cuidado, que tienes que cero Chucho, no te escucho Ya estuviste Pues no se muere, tío Ah, puto suelo ¿Dónde está, amigo? El de arriba va a decir Hermano, me he quedado dos horas pegados Tío, tío, sí que te has ido a pegarle puño en la cara, tío Porque me quedas sin bala A un tanque de eso Pensaba que le quedaría poquísimo, tío Se la pela, dice Ahí va Podemos comenzar ya lo que es la batalla, eh Pero... Ah, mira, ahí arriba una torreta Pero no hay defensas, tío Yo estoy poniendo ahora una red de alta tensión ¿Cuántos investigadores, hombre? Vale Prepara defensa, defended Ah, es verdad, lana Vale, tienes que defender a la papa que está aquí abajo Sí, está intentando abrir la puerta Vale, ven para arriba Tengo la metadera La metadera Hostia, es que solo apunta para la izquierda, tío Me caen del cielo, tú Como de mierda la metadera Solo apunta para la izquierda Solo apunta para la izquierda Ahí cae, a tope Bueno, está muy entretenido esto, la verdad Aquí, así El que colocó las ametradoras está Vamos, se lució el cabrón ¿Ves? Y no puede disparar para el medio, tío Están allí No puede disparar a nadie Hostia, tía terrible, tú Vale, ahora sí que se izquierda ¿Va con la pedoneta o qué, Arsia? Al puto suelo Mira arriba Todo está subiendo, todo está subiendo Disparradle por la pared si podéis Ha bajado, ¿vale? Tened cuidado Vale Vale, menos deten Vamos, ahí tiene otro Pégale puños en la cara, bro Ahora ha muerto Cuidado ¡Ya está! Reto a mí Dios es a mí Vale, no tengo munición Tiene quemado Nada, es un poco de luz ahí en vuestra vida Toma, por culo ahí Pero se puede ir preg Derecha, la mía, otra vez, tío Pues tú es muy divertido, la verdad, esto No hago nada Aquí está, madre mía No sé la cerrajera, ¿no? Aquí está, hacker no es Desde luego Vale, abajo, abajo Me disparo, ¿vale? Ya está Vale, parceladito ¿Cómo se cae en toda la alambrada, tío? Eléctrica Y el Felipe pescándole puñal Sí, hola, tío, yo aquí ¡Pah, pah, pah! Vale, detrás tuya, Torby Me disparo ahí, ¿vale? Se cae la puñala, tío Creo que ha abierto ya, ¿no? Sí, abierta Vamos Recarga todo Recarga adelante Eh... Hola, ya esconde bien, ¿tú te crees? Venga, vámonos, vámonos Vámonos, voy Voltereta Ahí está Parkour Vale Vale, pues tira planta y viene mucha gente, eh Cuidado Saltos que pegan, tío ¿Hay clamor? No, vale, vale Corre, mijos Mételos aquí Mételos aquí Mételos aquí Panda lleva ocho detrás Hostia Me he metido por donde no hay Hostia, guapo esto, ¿no? Uy, esto es todo ¿Está, Feli? Mételos, 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 mételos Hay un chillón para ti, eh Da igual Esto se va a cerrar ahora Más de mierda, estás caentrando aquí, tú Tó hermético Tienes esto de agua y no morir Jajaja Deja, acababa el juego Hostia LOL Loli Escucha Guapo Hostia Que guapo va a ser que se ha pasar por ahí Que nos pegan a nosotros ¿Qué está pegando eso? ¿To el avión de aquí? El Torbi ha sido, ¿no? Hazando ahí Digo, a ver si se rompe el cristal y me salto Jajaja Qué rompe ¡Uff! ¡Hola! Por el cristal no pierdo a nadie Que me pinta de ser peligros ¡Un Dr. Petron ¡Parcourt! Dios ¡Ahi es! Estamos vulnerables de arriba ¡Cuidado! ¡La torreta! Pues no tengo nada más para darle Déjalo, déjalo Por detrás, chavales No, 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 es tuya Torbi Deja que se carguen ellos Espérate, se carguen mi hermano Vale, ya, ya Juego, gorro Por detrás vienen Pues cubre por ahí Estoy a un toque Si escucho tocho Esa mujer que hacía de pie ¿Has rotado la torreta? Eh, botiquín aquí, botiquín aquí Ven que te curo, Jose Y te lo tiraste, porque esto está en el fuego Dale ahí, no hay problema Eh, por culo ¡Para el culo! Llegate el botiquillo hecho, Feli No pasa nada, tío Cúrame, parguera Vale, gente, avanzando ¡Hola, amigo! Feli Esto es simplemente para la salvación Eso fue lo intenso La idea es que repurposar Todos en ti Estaba embugadas aquí abajo Alguna vez podríamos hacer algo en sigilo No, 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 no Toma, toma Toma, toma Ah, la otra torreta Ah, pues mira, capturamos Yo he pulsado Yo he pulsado Hostia, torretas aquí, gente Cuidado Pues... voy a para ella, tú Sí La hackeo, la hackeo Hostia Ah Ha muerto, ¿no? Vale Viene, viene mucho, viene mucho, viene mucho Vale, hackea, hackea Hostia 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 Hostia, Feli Nuevos amigos, ¿o qué? Necesito apoyo, necesito apoyo, eh Estoy infectado Vale, ¿estás bien? Vete, vale Estoy infectado Hostia, ¿has muerto el tirón? A ver, claro Matadme, matadme, matadme Lol Que guapo, tío 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 Que guapo, tío, mi hermano Se ha convertido un zombie Estaba infectado Tenía a 50 mil delante Y ningún sabe Y yo me caso He estudiado, ¿eh? Esta mujer, tío No me he dejado pasar Me está haciendo ahí No has vuelto todavía, ¿no? 30 segundos Uy, al principio Que va, sí que esto es enorme, tío Toda tu casa, Feli Jajaja 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 Estaba nacido, tú Vamos, venga Si te das 15 segundos, aparezco Claro, vamos a esperar Madre, buenas noches Reunirse Si, vamos a esperar aquí, si queréis Que vienes 15 segundos Uff, madre mía Son tontísimos, ¿eh? Son tontísimos, ¿eh? Me quieres salir en presa Me haces todo tirado, tú Vaya, ahí vienes, vale Esto es Yo creo que estáis en el quinto carajo, ¿eh? Se subió, se subió Cacho, que me ha cogido otro, tío Lol Espérate Voy, voy No me ha llegado A bajar otra vez, tío Es que no teníais que haber avanzado, tío Es que yo pensaba que saldrías con nosotros Y yo Nada, no he llegado Sí, tiene mucha vida, ¿eh? Ah, voy, voy Sí, pero quizás te ha tomado por culo, ¿sabes? Ya, ya ¿Cómo va eso? Venga, sí Pasa en la casa del personaje Tío, es que has aparecido justo donde has muerto, prácticamente, ¿eh? A ver Está aquí el tío conmigo, ¿eh? Para cuando venga que no te cojas a ti Básicamente Pero va el Feli detrás, ¿no? Sí Está justo como estoy yo Se asoma, se asoma Cabrón, tú Cabrón, joder ¿Qué te ha pasado, Jorge? Te has tropezado, hijo Te has caído, hijo Espera, que te curo, te curo, tú, vende Eh... Me has empezado, tío Es que ha aparecido más para atrás de donde he muerto Sí, eso lo he visto Aquí tenéis balas, ¿eh? Vale, sí Pues mira, pillamos Vale, acabo de hacer... Aquí Ah, vale, separe Aquí hay municiones, o sea que no hay problema Vale, pues en camino Sí, porque yo estoy pelado Tengo ocho balas de la escopeta y poco más Pero la mía es explosiva, bro Ah, bueno, entonces son diez Ya está En camino ¿Qué tenemos, que subir arriba del todo o qué? Tenemos que bajar, es que no entiendo la verdad que estamos haciendo por aquí Lo tenemos que montar en el ascensor Estamos aquí La recargada y coge cosas y demás Espérate, toma un montón y la cargamos Estás ahí de los pobretos Gracias Haciendo la play, tú Los molotovs Las han fundido uno Ah, mira, observad la prueba de la gente nervioso Ahora se curan Pues los mata No, yo creo que se vuelven matochos Se van antes que se vuelven matochos Si o si Va a ver No, yo creo que mueren Sí, mira, están muriendo ¿Veis? Están muriendo Hostia, una AK, tú Atravesa el bunker Las AK son una mierda, disparan de una vez en uno De una vez en uno Esos son las M4 Esos son las M4 Todo el mundo muriendo Feliz Hostia, una AK, tú El AK Hay que tenerla esto, vale Esto es enorme, tío Uy, pues aquí vamos a tener candela, eh Botiquín, no se lo robe mejor Feliz Eh, torreta Pues sí Espera, espera No, 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 no Tenemos aquí Que nunca investigamos Tenemos que crear una torreta Sí Eh, pilla las cajas amarillas Hostia, ya vienen, eh Eh, otro botiquín aquí Coge eso, coge eso Vale Tocho, tocho conmigo, tocho conmigo, tocho conmigo Me coge, me coge, me coge Tío, va tú bugueado, tú Te veo andando quieto Vale, voy a darle, vale, gente Porque esto va a tardar mucho, si no Sí, vamos a tener que darle Me cago en tío Que te mueras ya, gordo Vale, me dices Seguís el proceso de mezclado Hostia lo que viene ahí, madre mía Hostia Loco ¿Qué dices? Mira ahí A ver si Vale, se matan la mitad Vale, vale, vale La mao Encontráis y activo la consola H, vale, tenemos que ir al H La tengo, ¿vale? Ayuda, ayuda, ayuda Voy al H Hostia, tío Qué asco de bichos, tío Ayudita Voy, voy Ah, pero te han tirado al suelo Sí, sí, sí Oh, pues te tengo un gordo conmigo, tú No voy a morir, nada, muero Me está pegando el gordo, eh Me está pegando el gordo, eh Te enfrentado, te enfrentado, te enfrentado Te salvo, te salvo No, muero Me desinfecto, me desinfecto que muero Me desinfecto No, 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 no No, 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 no Ahora si De hecho vamos a darle ya y vamos a hacerlo Vamos todos juntos, tenemos que ir a por letras Tenemos que seguir el proceso de mezclado Vamos todos, quedamos todos en el medio, vale Vale Vale, cubro este lado de aquí Al suelo este, perfecto Vale, la K1, alguien tiene K1 Alguien la ve Estoy viendo H Esta La veo, la veo, está aquí Activando Vale, activada la K1 Volvemos al medio Encargate tú, tú si quieres hacer las letras Vale, me voy a ver, me encargo yo de las letras Puto suelo ese Vale, aquí estamos bien todos Torbito, izquierda, muerto, vale Grito en arriba Muerto Vale, C2 A, B A, B C1, vale, lo veo Jorge tiene fotiquín Sí Vale Voy en camino a C2, vale Recarga la torreta C2 listo Ah, me ha pillado un gritón de esto Voy Gracias Vuelvo al medio Cuidado Vale, ahí se quemó Uff, vale, vale Si nos organizamos así Tú puedes poner tus balas explosivas en el suelo Vale, K2, K2 Veniros al medio, veniros al medio Veniros al medio H K1, K2 Vento al medio Feli, Feli, vento al medio Madre Vale, tengo aquí el K2 Vale, K2 activado Y si puedes, tira tus balas explosivas Me voy a curar aquí Hostia, cuidado que viene Me voy a curar aquí Saco Hostia, a la izquierda Aquí viene No lo ha puesto Culeado ¿Se ha por reculeado? No lo sé De 9 Vale, vamos muy bien Las balas del pipioló este No sé, de 9 De 9 Un gordo, un gordo, un gordo Un gordo C1 Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Con nosotros Vale, muerto Vale, me tienes que cubrir ahora Hostia, viene aquí alto Es C1 Vale, C1 C1, lista Cuidado por el otro lado Sí Vale, faltaría uno A ver si no dice la amiga esto Ponernos en centro, gente Vale, estás sin munición Recargar munición Lista ¿No? Ahora, vale Tarda un ratillo Vale Voy a cargar munición En esta Lista Vale, la última es la E A, B, C, D Por aquí A, B, C, D E Aquí, vale Es la enorme ¿Verdad? Vale, pues al principio ya estaría Vale, proceso listo Vale, pues al principio ya estaría Oye, que fácil ahora coño Hay que organizar y tal Activa la consola central Vale, pues Hasta luego, amigos Vale Vale, esto es para liberar a la gente Supongo, ¿verdad? Lo va a hacer a lo bestia, tío Qué guapo, ¿no? Mira ¿Cómo nos van a curar el coronavirus? Sí, la verdad que sí Hostia, pues yo no sé Están saltando con los aires y todo, tío Sí Pues mira, toma Uopale, mira esa Mi gente Un placer Un beso Nos vemos en este videito Adiós Adiós